4 de octubre del 2024 Primera lectura del libro de Job El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que señale la tierra por los bordes y sacudida de ella a los malvados para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes ¿Sabes en donde vive la luz? ¿Y en donde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes es para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable Job le respondió al Señor He hablado a la ligera, ¿qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano, he estado hablando y ya no insistiré más, ya no volveré a hablar Palabra de Dios Salmo responsorial Condúcenos Señor por tu camino Tú me conoces Señor profundamente Tú me conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Condúcenos Señor por tu camino ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo ahí estás tú Si bajo al abismo ahí te encuentras Condúcenos Señor por tu camino Si voy en alas de aurora o me alejo hasta el extremo del mar También ahí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene Condúcenos Señor por tu camino Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tantas grandes maravillas Solo un prodigio y tus obras son prodigiosas Condúcenos Señor por tu camino Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti ciudad de Corozaín Hay de ti ciudad de Bethsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Se hubieran realizado los prodigios Que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia Cubiertos de sayal y de ceniza Por eso el día del juicio será menos severo Para Tiro y Sidón Que para ustedes Y tú Cafarnaum ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No Serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escuche a ustedes a mí me escucha El que los rechaza a ustedes a mí me rechaza El que me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor El peligro de sentirnos mejor de lo que somos Dentro de la historia de la salvación Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Se suscitan ciudades notorias Por su positividad o negatividad ante Dios Tal es el caso de las tres que menciona San Lucas en el Evangelio Corozaín, Bethsaida y Cafarnaum Que hoy aparecen como prototipo de quienes a veces nos sentimos más buenos De lo que en realidad somos Esas ciudades pensaban Que por haberse manifestado Dios en medio de ellas Bastaba con darles renombre Pero las lamentaciones de ellas Acomodando su mentalidad Las enseñan Ansas de Jesús Por el contrario Se han mostrado indiferentes Y hasta lo han despreciado El pequeño fragmento Evangélico Termina con un veredicto para todos El que ustedes rechaza a mí Y el que a mí me rechaza Rechaza al que me envió Estas ciudades Pues se han cerrado a la gracia de Dios Podemos aplicar la palabra evangélica Fijándonos en cada uno de nosotros Dios no solo nos ha dirigido sus palabras Sino que nos ha dado su palabra Cifrado en su divino Hijo Quien obediente al Padre Entregó su misma vida Para la redención de todos Pero valoramos ese don Vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús Configurando nuestra vida Como Dios quiere Y espera Sinceramente ajlo Quando Vamos Jer Prisa enter